Si usted le baja un poco los kiwis a su pareja. Pero con cuidado, de preferencia. O sea, jálele los kiwis a su pareja, señora. Pero el día de hoy es Diego Di Marco, que quiere ver con nosotros y estamos de acuerdo con él acerca de un tema que tiene que ver con la velocidad a la hora de la pasión. ¡Ah, caray! Vamos a verlo. Les hago una pregunta. ¿Qué tiene de malo que los hombres terminemos muy rápido el delicioso? ¡Ay, bueno, pues todo! ¡Terminemos! ¡Terminemos! Están investigando sobre esto y tengo un dato. ¡Terminemos! ¡Terminemos! Oye, Tocayo, estás dejando muy mal parado no nada más a tu miembro, sino a todos los miembros, hermano. Ahorita ustedes van a decir su punto de vista, que creo que es bastante importante para que digan, porque él cree que ustedes tienen esta velocidad, ¿verdad? Pero Estefanía hizo su tarea. Exacto, yo he hecho mi tarea porque, claro, una tiene que investigar por qué el hombre termina antes. Entonces, es verdad... ¿Tu investigación fue de campo o fue teórica? He hecho las dos, porque creo que hay que hacer teoría y práctica, porque si no, no funciona. O sea... ¿Traías cronómetro? También, también. Güey, no tuve la calidad de pedo hacia la mitad y Estefanía. ¡Tiempo! O sea, algo que ayuda a muchas señoras, y les voy a decir que yo lo he intentado, es masajear a sus parejas para ayudarles a que cuando ellos sientan que van a llegar... Pues, obviamente, controlar con la respiración porque van a subir hacia el calor. Sí, está en una gran investigación, ¿eh? Sí, está en una gran investigación. Sí, está en una gran investigación. No es muy propuesta. Ellos buscan el calor para poder tener la erección. Entonces, si usted le baja un poco los... ...a su pareja... ¡Ay, caray! O sea, cállale los kiwis a su pareja, señora. ¡No, no, no! No desideas. No desideas. Es un fallo. Pero es un masaje. O sea, ¿cómo sería? O sea, o sea, o sea, o sea, o sea... Exacto, tú estás masajeando la zona. ¿Qué zona? La zona, pues... Entonces, obviamente... No, pues al contrario, va a terminar antes. No, 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 porque cuando él sienta que se quiere venir, tú tienes que acompañarle con la respiración. Entonces, respiras con él, ves que, pues... ...van a subir un poco. Y tú se los bajas un poco. Y entonces... Y eso, Nero, y eso, Nero. Exacto. Claro. Recoges cadenas. Y no es más fácil traer un chicle pegado o algo para... Exacto, mejor, ¿no? Pruebelo. Si ves tú este bloqueado de WhatsApp. Oye, es que yo creo que está excelente lo que nos estás diciendo, pero estoy diciendo que a la mera hora, pues, a uno se le pondrá todo. Oye, y aparte depende la posición, porque si no, no puedes, ¿cómo que le amarras un mecánico? ¡Órale, le jalas el lema! Sí, y como eso de así... O sea... A mí, Estefania, a mí sí me parece muy rebuscado. Espérate y déjate masajeado. Tranquilo, espérate, todavía no... No, pero no es así. Está súper pendiente de lo que le está pasando a él y tú, ya. Una tachuela, ya. Pero eso, pero bueno, tienes que hacer el ejercicio con tu pareja para ayudarlo a que no se vengan. De la jueza tienes tu otra. Tú le dices, a ver, espérate, y huele... Y listo, o sea... ¿Está bien? Está bien. Está muy bien. Está muy bien. Ya es de tibó y... Desde este lado, igual y tengo técnicas menos agresivas que un jalón de kiwis. Digo, para que sepan de este lado cómo funciona o operamos. Hay veces que sí, para retraer esa acción, si ya vas a acabar y quieres un poquito más y no quieres un jalón de Estefania de los gumaros, piensas en otra cosa. No sé si les ha pasado. En novejas, ¿no? En novejas. Estás muy concentrado y tan caricaturo. Me da igual. Te voy a apagar la tarjeta. Que te saquen el erotino y que te lleves... ¡Caitobis, Caitobis, Caitobis! ¡Caitobis bañando a Limpio Bryan! No, esa faena ya es irrecuperable. O sea, ese es punto de no... Ya no se viene, se va. Se va. Se va, ya se fue. Pero está bien porque así no busca el calor, se baja. Entonces no tienes que darle el jalón. Ahora, los hombres semos mañosos en ese sentido también. Porque hemos aplicado, no sé, pero hemos aplicado... ¡Espérate! El de que ya sientes y como que le bajas la velocidad y como dices, ¿no? Como que el falso calambre, ese es clásico. El falso calambre. ¡Ay, qué pasó! No dan calambre. No es cierto. No es cierto. Haces tantito. Está el falso. El falso mensaje del celular. ¿Qué pasó? Nada ese. A ver, ese creo que es un celular y estaba esperando una... Ah, no, no, ya no. Espérame que te quiero besar. Espérame que te quiero... ¡Ay, es mentira! Es que yo me cansé así. A ver, otro... ¿Y dónde das tantito tiempo? Ah, claro. Pero es mejor platicarlo, de verdad. A través de la respiración puedes controlar el venirte antes. Ah, por supuesto. Incluso hay técnicas de... El tantra, ¿no? Gente que maneja de tantra, del antiorgasmo y cosas así de... Es que hay que tener energía, claro. O sea, cuando tienes, pues reservas esa energía para cuando la quieras usar. Pero según lo que preguntaba Diego Di Marco era, ¿qué tenía de malo? O sea, ¿sienten que tiene algo de malo llevar...? O sea, de entrada es como que cuánto es mucho y cuánto es poco. Dependiendo. Cuánto es rápido y cuánto no. Si le dices, hola, ¿cómo estás...? Ah, pues ya, si hay algo que... Si hay algo que atender, ¿no? No es que sea malo o bueno, sino que es algo que atender fisiológicamente y con el médico. Bueno, pero eso ya sería como... ¿Eso se pega? Bueno, un día... Bueno, si lo dejas secar, sí. Pero, este... Mírate. Un día leí una onda que el tiempo promedio de los mexicanos... No, desmiéntanme o lo legoleamos. Investigaron, Estefanía. Seis y siete minutos. ¡No! Eso es verdad. El tiempo promedio... No, bueno. Va a sacar su lista, sus cosas. Voy a ver. No hablaban de mí, hablaban del mexicano promedio. Ah, ok. Ah, el mexicano promedio, seis o siete minutos. Es lo que yo leí ahí, a Jorge, estoy mal. Ocho, nueve. Pero mira, también hay un extremo. Si empiezas a las diez, si es la una y cuarto, algo hay raro también. También, también. También uno desconfiaría, ¿no? Sí. Y ya deja de ser divertido. Totalmente, ya se convierte en una tortura. O sea, para ustedes, ¿cuánto sería no durar poco? Cuando ya satisfaces a la mujer. Por eso, pero... Exacto. No puede ser, puede ser poco o puede ser mucho. O sea, si la mujer, de pronto, ya en cinco minutos, ya, ya, ya tiene su... Pues ya, compadre. Ya, compadre, échalo. Lo que tengas que echar, listo. Pero en qué lo... O sea, a mí me gustaría saber en qué lo miden. O sea, es por necesidades. No, en su comodidad y en su satisfacción. Eso exacto. Eso es verdad. Pero no se debe perder el romanticismo del contacto, la mirada, el estar ridículo. Pero hay, por ejemplo... No es nomás como por cumplirle, órale, ya. Exacto. Y el cronómetro. Pero claro, o sea, yo siempre digo, también la mujer, si sabe que tiene que... Que es multiorno. Sí, bueno. O sea, obviamente, tú tienes que saber que eres multiorno como todas, te tienes que tocar y tienes que hacer tus ejercicios y tú investigas. Con la doctora Estefanía Humana. Hoy presentamos la sección doctora Estefanía Humana. No, 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 no. Pero la mujer sí tiene que saber qué posición le gusta, cómo se va a venir, porque si no, al final él no lo va a averiguar o si le hace su investigación, seguro. Pero cuando tú haces de decir, ok, en esta postura me voy a venir, voy a tener el... Obviamente a él se lo vas a decir, me voy a venir. Entonces yo creo que cuando tienes la conversación con tu pareja, pues también es mucho más agradable y sabes que te va a dejar la dispecha. Pero yo creo que también te vas descubriendo, ¿no? Es algo que vaya... Depende de la pareja. Una pausa nomás para decir, te escucho hablar de estos temas de verdad y vas a ser la culpable que venga un manejando y cuando el GP se diga, gire a la derecha, uno... A tres pies de la izquierda. En la rotonda y vuelta a la derecha. En la rotonda y vuelta a la izquierda. Sí, sí. Y tú, así que no me jalen los... ¡Ah! Bueno, la verdad es que yo no me... O si estás tranquilo, mejor de... Ya hay sistemas como... Alexa, dame un jalón, ¿no? Sí. Que se nos dé tu madre. Se van a acordar de mí, pero el jalón de hue... ...tiene bien. Yo creo... Desgraciadamente nos vamos a acordar de ti. ¿Cuánto tiempo? Yo creo que unos 15 minutos. Pues es que nadie toma el tiempo, la verdad. Alguien no tomó el tiempo. Sí, la verdad. Claro que no. Sí, depende también porque con... Calculando. O sea, Maricler, entrevésame y agárrame las pompas, puta... Media hora. Entrevésame y agárrame... ¡Ay, sí! ¡Mordiciada! ¡No, no, no! ¡Mordiciada! 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 Yo colaboro, yo colaboro. Mientras ahí uno da... Pues sí, tiene que... Tiene flexibilidad la mano.